¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo un nuevo vídeo del modo Bleach, el nuevo modo de juego este que han puesto De que va mucho más rápido la tormenta, te dan mucho más materiales y es mucho más rápido todo La verdad es que para mí es mi modo favorito, la verdad me encanta y lo he jugado bastante poco, ¿no? Porque hemos estado un 24 horas, también hemos hecho la partida privada de ayer Que por cierto, muchas gracias por el apoyo en la partida personalizada porque Ese directo fue top 3 en tendencias de vídeos en España Así que hemos batido un nuevo récord en el canal con el directo de ayer de personalizadas Y eso gracias a vosotros Ok, a partir de hoy, ¿vale gente? Ya vamos a ir otra vez al ritmo de siempre, ¿no? Directo por la tarde diario en Youtube, de Fortnite y por la noche directo diario en Twitch, ¿vale? Que si no sabéis cuál es mi Twitch, ¿vale? Lo tendréis también por la descripción para abajo Por si queréis pasar por ahí por los directos por la noche Y nada, ahora sí que sí os digo de qué va el vídeo Gente, aquí tenéis la primera victoria que conseguí en el modo Bleach hace un par de días, ¿vale? El día que sacaron el modo, me puse en directo en Twitch por la noche Y justamente la primera partida que jugamos nos hicimos una partidaza De casi 20 kills No conseguimos las 20 kills por muy poquito Y por un fail increíble al final de las personas que quedaban O sea, impresionante Podríamos haber conseguido las 20 kills facilísimo Pero las personas del final, digamos, que no querían que les matase, ¿no? Digámoslo así de alguna forma un poco sofisticada, ¿no? En fin, os dejo por aquí el gameplay, espero que os mole Y nada, gente, si os gusta el vídeo, dejad un likeazo que se agradece muchísimo Y nada, nos veremos por otro streaming o otro vídeo Nos vemos, chao, chao Primero muerto, estamos muy poca vida, ¿eh? Quedan dos, queda uno de un equipo y otro de otro ¡No! ¿Vale? ¡El círculo que se cierra ya! ¡Del todo! El círculo se cierra, madre mía, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, épico! ¡No! ¡Dios! ¡No, me lo creo! ¡No me digas eso, tío! ¡No! Que hay poca gente aquí porque estamos un poco en la esquina, ¿no? Del mapa, la verdad A ver Vale No ha caído nadie en el piso ¡Eh! 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 Vale Espero que aquí hayan armas, por favor Un cofre ¡Corre! Se bugea hasta el audio cuando hay mucha gente aquí en Fatal, tío Vale, vamos a tomarnos esto ¿Por qué no me lo tomo? ¿What? Tenemos gente aquí, ¿eh? ¿Se le ha bugeado o no? Hay un tío aquí No entiendo muy bien, la verdad El motivo ¿Hay otro más o no? Está abajo, creo, el otro Buena Hellraiser ¡Lol! Porque está, pero... What the fuck Ok No te vas No te tiré, hombre Eso se quedó una bala ese, tío Tío, ¿vale? Tío, pues todo lagueado, tío Buenas, Zenu ¿Qué tal? Ok, esto por aquí ¿Verdad? No, esto por aquí no Esto por aquí Ok Eh, hola, tribilla Un saludo Aquí y esto por aquí Vale Esto es lo que quería yo Ok Muy, muy importante La plataforma de salto En este modo, ¿eh? Mirad esto La tormenta ya se ha cerrado Y está en cuenca El círculo, ¿sabes? Hey, mancoach ¿Qué tal? Muy buenas Vale ¿Y esto? Eh, bala, bala ¿Qué? No me construyes Bien Hay gente ahí arriba No ¿Dónde? ¿Desde dónde me ha dado? Ah, vale Entiendo Oye, qué campero, ¿no? Hola A ver Asomate otra vez, anda Asomate ¿Qué hace? Hola Tío, ve a campero, loco Vamos a pillar Qué malo el tío Tenemos gente aquí en este edificio Y gente por aquí enfrente, ¿no? Supongo No te tires, hombre Vale Se tiró Hay más gente ahí delante Buenas rubiales ¿Qué tal? Tenemos danzadera para irnos Así que no No hay que preocuparse Hola, Damaris ¿Qué tal? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oye, no hay nadie para matar más Tío, aquí Ok Ok Vámonos Eh, hola Zakaria ¿Qué tal? Buenas rubiales Buenas juani 9 kills No está mal, eh, gente Para empezar No está nada mal A ver si podemos No he ganado nunca ninguna partida En este modo, eh Ya os digo No he jugado casi nada No he jugado casi nada Ha salido hoy Aquí más gente Hola Vale Vale, 10 kills Vamos para allá A por las 20 mínimo Buenas Francis Caner No tiene Me voy a quitar esta, tío Que no se me da muy bien Al principio esta arma Y... El aim, tío El aim que tengo, ¿sabes? No he quedado encerrado Eh, está muerto Eh, buenas Carlos Un saludo Estoy súper frío, eh De aim Muy frío Y de todo también Vale De cada nuevo modo La tormenta va súper rápida Hay mucho más material Por el mapa Y todo eso O sea, en vez de darte 30 30 de material Te da 100 Los stacks Y no sé Es mucho más rápido todo, digamos 12 kills Muchas gracias a todo el mundo Que está siguiendo por Twitch, gente Muchas gracias por el apoyo Por aquí, hombre Aquí hay más people, ¿eh? Por aquí Míralo Ahí está el mundo Está muerto por aquí Noto que en este modo de juego Como que la gente es mejor, tío No sé Juega gente... No sé Os lo juro Noto la gente Que juega mejor en este modo Que en los modos normales La verdad Ven para aquí, anda El chica y el tío Se ha ido O sea, no tengo ni idea Buenas, Sebas Hola, Tete Muy buenas Estoy en estas horas en Twitch Básicamente 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 porque Porque... A ver, un segundo Porque como ayer estuve 24 horas en YouTube Tampoco quería otro directo Ahí a muerte el siguiente día ¿Sabes? En YouTube No quería masacrar a YouTube La verdad ¿Y el hombre ese dónde está, tío? ¿Por qué me lo puedo explicar? ¿El hombre cabía allá? ¿Por dónde se ha escapado? Eso no tengo ni idea Lo juro ¿Por dónde te escapaste? ¿Se habrá ido por ahí? Hombre, por ahí Por la tormenta Ah, míralo Está ahí, tío ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? No te haré tanto Que la tormenta te pilla Oye, 14 kills Primera partida del directo Y como la ganemos Vamos, ya es que me puedo retirar ya Me puedo ir No creo que la ganemos, ¿eh? Porque, ya digo Estoy un poco frío Y cuando me encuentre a cuatro, tío Que me gana por mí Va a ser como la risa eso ¿Cuántas wins llevo? No lo sé ¡Eh! Suscripción de Airus Venimos a sentar Ahí hay, madre mía Todo el mundo, tío Pero, pero Dairon, muchas gracias Por suscribirte en Twitch, tío De veras Muchas gracias por el apoyo Por allá, hombre Ojo Somate Vale, tío Y se tira Me creía que se iba a quedar ahí Ok Ese tío se va, ¿no? ¿O no? No entiendo nada Se acaba de tomar una poción ahora mismo Y por eso la ha muerto, tío No me lo puedo creer Ese tío, mira La han matado, tío ¡Qué rabia! ¿De qué serie es? Pues de Keroro De la serie Keroro, tío Obviamente Tenemos que tener El opening de Keroro Vale ¿Dónde está la gente? Unas caras doradas Aquí De, de, de tranq No ¡Uh! No, hombre, no ¡Uh! ¡No, tío! Vale ¡Uh! ¡Qué complicado, tío! O sea Que me han quedado ahí Que flipas Pero, pero bueno Hemos salido ilesos 15 kills No tienes emoticonos Todavía Todavía no Todavía no los tengo, tío A ver No es por nada Pero, 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 pero Pero ahí me han quedado Que flipas De chico tú tuviste esa serie A ver No tuve esa serie Sino que yo me llamo así Keroro Por esa serie Básicamente No ¿Te imaginas? Vale, por ahí hay Cosa guays, eh Por ahí hay cosa guays ¿Qué? Me gustaría pillar Como es esto de aquí Y como es El botiquín ese de ahí Vale Una fran Por cierto, Willy Muchas gracias por la donación De 40 bits, tío Porque no reconocía El sonido ese Pero solo 20 bits Muchas gracias Lo acabo de leer ahora mismo, tío A ver Otra vez Eh, Willy Otro Un bit más Muchas gracias Soy Yevanko del YouTube Muchas gracias, tío Por esos bits Muchas, muchas gracias, tío Eh, molaría hacernos las 20 kills Eh, mira Madre mía lo que viene por ahí Tengo miedo Tengo miedo Eh, madre mía, loco A ver ¿Cómo hago esto? A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Así no La verdad Manqueando Así no Madre mía, tú Madre mía Eh, a la izquierda Está el otro bunker Por cierto No le he dado ¿Cómo? ¿En serio? No llega ni de coña, ¿no? Súmate Súmate, hombre Estoy manqueando Que flipas, tío Ah, que viene ya la tormenta Vale Vale, vale Entiendo Madre mía ¿Qué es esto? ¡Acoso! ¡Acoso! Por favor Hasta luego No me acoséis Por favor Vale Eh, Willy Muchas gracias por las donaciones De un beat, tío Todo el rato Muchas gracias, tío ¿Cómo se donan los beats? No tengo ni idea Yo no soy de Twitch Así que no tengo ni la más mínima idea ¿Tenemos fogata? No Si pillamos esto por detrás Le podemos dar, eh Hay un globo ahí cayendo Le daba uno Y ha muerto por caída Es que no me lo puedo creer, tío ¿En serio? ¿En serio? Eh, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, mi vida Mi vida no existe ahora mismo Y la de ese hombre tampoco Pero bueno Eh, mi vida, tío ¿Qué le pasa a mi vida? ¿Qué le pasa a mi vida? Vale 17 kills Nos quedan 4, gente Nos quedan 4 No Nos han matado uno, tío Nos quedan 3 Un equipo de 3 20 kills Podemos hacernos Podemos hacernos Las 20 kills Tan Eh No me lo creo Eh Madre mía Son súper agresivos Estas gente Se puede Se puede ¿Por qué se han muerto Los dos por la tormenta? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Podrían haber sido Las 20 kills ¿Por qué? No me lo puedo creer, tío Bueno GG, gente 18 ¿Por qué se mueren Los dos por la tormenta? ¿Por qué? No entiendo, tío $2 Ab y Sí No entiendo, tío No entiendo, tío No entiendo, tío De que No entiendo, no entiendo, what? Gracias.